Como siempre vamos a dejar todo para traer la copa, asegura Silvio Velo, la gran figura de los murciélagos. El histórico futbolista no vidente será parte del plantel de la selección argentina que participará del séptimo campeonato mundial en Madrid entre el 7 y 17 de junio. Otro seleccionado nacional, con cita mundialista, unos días antes que los dirigidos por Jorge Sampaoli arranquen su recorrido en Rusia. Velo, jugador de Boca Juniors, asumirá un nuevo desafío a los 47 años. El capitán de los murciélagos fue parte vital de los dos títulos mundiales de Argentina y de los tres subcampeonatos. Y en esta edición, a disputarse en Madrid, extenderá su asistencia perfecta en todas las ediciones de la Copa del Mundo. Será un mundial difícil, exigente, los rivales han crecido, pero confiamos plenamente en nosotros para ganar el título, del que será posiblemente mi último mundial, declaró Velo. Integrantes de los murciélagos, en la FA, antes de las despedida. Foto, FADC, Argentina, dos veces campeón mundial, 2002 y 2006, integrará el Grupo B, debutando el viernes 8 ante Irán, a las 9, hora de nuestro país. El sábado 9, a las 11,30, enfrentará a Colombia y el lunes 11, también a las 11,30, jugará con Francia. Los futbolistas convocados por el técnico Martín de Monte, son, Darío Lencina, Estudiantes de la Plata, y Germán Mulek, Rosel, S. de San Isidro, Arqueros, Silvio Velo, Boca Juniors, Froy Lampadilla, Maximiliano Espinillo y Federico Acardi, Uniredes de Mendoza, Lucas Rodríguez y Nicolás Vélez, Municipalidad de Córdoba, Ángel del Do, ACHADC de Chaco, y David Peralta, Estudiantes de la Plata. Estos 10 futbolistas conquistaron la Copa América, a fines del año pasado en Chile, superando en la final a su clásico rival Brasil. La selección argentina de ciegos, uno de los candidatos al título mundial. Foto, FADF, en el grupo A competirán España, Turquía, Marruecos y Tailandia, en el C, China, Rusia, México y Corea del Sur. Y en el D estarán Brasil, Inglaterra, Costa Rica y Malí. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Argentina, con Silvio Velo como repetido estandarte, apuntará a volver a decir presente en la final, vamos con muchísimas expectativas porque contamos con un plantel muy competitivo y de excelente futbolistas. La cancha donde jugaremos la conocemos muy bien porque el año pasado participamos de un certamen amistoso y nos fue muy bien, en cinco partidos metimos 28 goles, declaró el entrenador Martín de Monte. Además a riesgo, si ganamos el Mundial nos vamos a festejar a Rusia con la selección de Messi. La selección realizó un minucioso plan de entrenamientos y concentraciones en el cenar durante este año. Y en marzo se adjudicó el Grand Prix celebrado en Tokio superando en la final a Inglaterra. Justamente en esa ciudad japonesa se disputó la última Copa del Mundo y en la final los murciélagos cayeron ante Brasil 1 a 0 en tiempo suplementario. Mirá también Silvio Velo, el Messi, de los murciélagos, también es un crack en el Aconcagua. Mirá también los murciélagos ganaron el clásico y se llevaron la Copa América. Mirá también homenaje a Silvio Velo, el capitán de los murciélagos.